Hola, buenos días. Me he invitado a la Fundación GAEM para que os hable de los precursores de oligodendrocitos y lo que suponen desde el punto de vista biomédico y cómo pueden representar verdaderamente una revolución muy a mano para diseñar terapias que vayan a ser curativas por fin en la esclerosis múltiple. Los precursores de oligodendrocitos son las células que durante el desarrollo y veremos también que en el cerebro adulto dan lugar a los oligodendrocitos maduros y a los oligodendrocitos mielinizantes y como saben ustedes la diferenciación de la membrana celular de estas células es lo que forma la vaina de mielina alrededor de los axones que permite una velocidad de conducción adecuada para nuestro organismo. Nosotros gastamos unas velocidades de conducción de entre 50 y 100 metros por segundo y eso lo alcanzamos con axones muy delgados precisamente porque están recubiertos en los casos en los que es necesario por la vaina de mielina. Esta membrana celular que se arrolla alrededor de los axones tiene una composición especialmente rica en lípidos y también con una composición proteica especial que favorece en su conjunto el aislamiento que produce esta vaina alrededor de los axones. En otras especies que no tienen mielina para alcanzar estas velocidades de conducción los axones tienen que ser muy gruesos hasta mil veces más gruesos se ven a simple vista y eso pues no permite unas estructuras y unos organismos como los que nos gastamos los humanos entre otras especies. El problema de la muerte de los oligodendrocitos es muy típico en la esclerosis múltiple que es la enfermedad desmenizante primaria más frecuente y más relevante desde el punto de vista médico aunque hay otra serie de enfermedades desmenizantes primarias donde aparecen pérdida de mielina normalmente en toda esa lista que viene allí son desmenizaciones del sistema nervioso central como la esclerosis múltiple aunque hay alguna del sistema nervioso periférico pero también la desmenización es importante porque aparece secundariamente a otros procesos neurológicos que en principio no se consideran un escenario donde se afecten los oligodendrocitos y estamos hablando del traumatismo cráneo encefálico, la sección medular, los accidentes cerebrovasculares enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, es decir, de diferentes tipos. Pero volvamos a la esclerosis múltiple donde lo que ocurre es que hay una serie de oligodendrocitos que se mueren y se forma una placa desmenizante. Esa placa desmenizante dependiendo de dónde se sitúe dentro del sistema nervioso va a dar lugar a un síntoma o a otro o a no dar síntomas porque hay muchas de esas placas que no tienen por qué dar síntomas. Aquí tenemos una serie de ellas en la médula espinal, en la sustancia blanca de la corteza cerebral, en el tronco del encéfalo o en el quiasma óptico, ejemplos típicos donde se ha perdido esa mielina que en estas condiciones estaría teñida en azul, por ejemplo, y ahí se ha perdido y se ve blanca. La patogenia de la esclerosis múltiple tiene ese fenómeno fundamental y es que se mueren los oligodendrocitos y hay una pérdida de mielina, pero no es lo único que aparece, hay una inflamación perivascular y un infiltrado inflamatorio y al final puede haber verdadera sección de los axones desnudos y sustituirse por una reacción, una cicatriz glial o astroglial importante. De todas formas, hasta hace no mucho tiempo se ha considerado la esclerosis múltiple desde el punto de vista inmunopatológico clásico, es decir, como una enfermedad autoinmune, inflamatoria del sistema nervioso, donde se producía una reacción de los linfocitos T y los macrófagos contra la mielina y acababan eliminando esos oligodendrocitos y perdiéndose la mielina. Pero es verdad que hay series en las que aparece una muerte primaria de oligodendrocitos antes de que haya ningún tipo de infiltrado inflamatorio, lo que nos está forzando a pensar si realmente estamos hablando de una misma enfermedad, de diversas entidades o de diferentes componentes etiopatogénicos de esa enfermedad. Porque no sería lo mismo, y esto es fácil de entender, que el inicio estuviera en el sistema inmune, es decir, que hubiera una reacción del sistema inmune contra esa mielina y esos componentes de la mielina, donde estaríamos hablando claramente de una enfermedad autoinmune o inflamatoria, o que el inicio estuviera en los oligodendrocitos o incluso en las neuronas que están cubiertas por esa mielina, esos axones que están cubiertos por la mielina, porque entonces estaríamos hablando de un componente o una enfermedad neurodegenerativa. Y el enfoque es muy diferente, tanto a la hora de tratarlo como a la hora de enfocarlo desde todos los puntos de vista. La esclerosis múltiple, saben ustedes, que afecta básicamente a mujeres y debuta en adultos jóvenes, entre los 20 y los 40 años, es una causa de invalidez y de hándicap neurológico severo y es la principal enfermedad neurológica que aparece en adultos jóvenes. Normalmente la forma más frecuente es la recurrente remitente, que aparece con una serie de brotes y remisiones a partir de las cuales, después de curado el brote, donde es muchas veces muy invalidante, etc., se pueden acumular esos déficits neurológicos, mientras que hay un número relativamente pequeño, del 10-15%, que son primarias progresivas, donde no hay esos brotes, sino que hay un acúmulo del problema neurológico progresivo. Normalmente hay entre un 50 y un 60% de los casos donde la forma recurrente remitente evoluciona a una forma secundaria progresiva, donde ya sin brotes hay una degeneración y un acúmulo del hándicap neurológico crónico y progresivo en el tiempo. La esclerosis múltiple necesita de un diagnóstico bastante complejo o requiere un diagnóstico bastante complejo, básicamente por los datos de la exploración clínica, se pueden hacer potenciales evocados, resonancia magnética, recurrir a bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo, pero es verdad que necesitamos urgentemente de biomarcadores, tanto para el diagnóstico como para establecer un pronóstico de la enfermedad. Hace no muchos años el diagnóstico, el algoritmo de diagnóstico era más o menos como el que viene representado aquí, es decir, muy complejo y mucho del diagnóstico de esclerosis múltiple venía dado por descarte de otras entidades o de otras enfermedades. Y llegar a ese diagnóstico es muy importante porque también a la hora de llegar al tratamiento nos tenemos que plantear las cosas de una forma muy diferente. Hoy en día todos los tratamientos que hay en la clínica disponibles son tratamientos inmunomoduladores. Hace apenas cincuenta y tantos años, y ahí tenemos la cita exacta del Harrison, que es la biblia de los estudiantes de medicina, poco menos que lo que se venía a decir es que había que tranquilizar al paciente y no comentarle nada acerca de las posibles enfermedades porque prácticamente no había nada más que hacer. El primer fármaco específico para esclerosis múltiple apareció en el año 1993, se trata del interferón beta-1a y hasta entonces se utilizaron inmunomoduladores básicamente corticoides, pero que estaban preparados para cualquier otro tipo de enfermedad, incluyendo por ejemplo la esclerosis múltiple. Abajo a la derecha ven ustedes todos los fármacos que hay hoy en día en la clínica o en las diferentes fases de ensayos clínicos y todos ellos son inmunomoduladores. No hay ninguno que esté pensando en reparar la enfermedad. Es verdad que estamos viendo que de todos los tratamientos que hay en el pipeline de los nuevos tratamientos, sigue habiendo muchos inmunomoduladores que favorezcan un tratamiento oral con respecto de un inyectado, anticuerpos monoclonales, etc. Y se empieza a hablar del posible efecto neuroprotector de una serie de esos tratamientos, es decir, que no solo estaríamos inmunomodulando la enfermedad, modulando la evolución de la enfermedad, sino protegiendo a las neuronas para que no mueran, pero todavía de terapias regenerativas basadas en células madre neurales, gliales o promoviendo la remuneración espontánea, que es de lo que voy a hablarles en el grueso de la charla de hoy, apenas hay nada. Recientemente se han descrito una serie de datos que, por experimentos muy indirectos e in vitro, implican a un par de anticuerpos humanizados, que están marcados en rojo en la diapositiva, o a la clemastina, o un anticuerpo antilingo 1, como posibles primeros fármacos que tendrían un efecto potenciador de la remuneración espontánea. Y son los primeros datos que tenemos y veremos después por qué creemos que debería ser importante hacer un estudio mucho más sistemático del aspecto básico de estos tratamientos. Durante el desarrollo, en el proceso que denominamos en oligodendrogliogénesis y mielinización, se generan todas las oligodendrocitos maduros a partir de precursores de oligodendrocitos, y esos oligodendrocitos maduros, mielinizen o no, van a colonizar todo el sistema nervioso central, tanto sustancia blanca como sustancia gris. En este proceso de oligodendrogliogénesis, los precursores de oligodendrocitos se valen de una serie de moléculas conocidas, no demasiadas, para guiar su migración, y esa migración se produce no de una forma aleatoria, sino siguiendo unas rutas muy concretas y de una forma muy orquestada químicamente para que se produzca siguiendo esas rutas que tienen ustedes marcadas aquí. ¿Qué ocurre? Que entre el 5 y el 8%, dependiendo de la estructura del sistema nervioso de la que estemos hablando, del cerebro de cualquiera de ustedes, de un adulto, sea un enfermo o sea un paciente, una persona normal, nos encontramos con que entre el 5 y el 8%, que es un porcentaje muy importante, insisto, del total de células, son precursores de oligodendrocitos del sistema nervioso central adultos, como este que tenemos aquí, que hemos aislado de una muestra de neurocirugía, de epilepsia, reluctante a tratamiento farmacológico. Y estos precursores de oligodendrocitos son relativamente parecidos a los que nos encontramos durante el desarrollo embrionario y el desarrollo posnatal, pero también hay un acúmulo de evidencias creciente que no son del todo iguales, sino que tienen cierta diferencia en su funcionamiento y por tanto habrían de ser tratados de forma diferente. Estos precursores de oligodendrocitos en condiciones normales están formando oligodendrocitos también en el sistema nervioso central adulto, es muy importante, se está viendo de cara a la plasticidad del sistema nervioso, se le está dando muchísima importancia recientemente, pero además en circunstancias patológicas como es la esclerosis múltiple, donde un conjunto de oligodendrocitos se mueren y forman una placa desmilinizante, estos precursores espontáneamente van a reaccionar, van a acudir a la zona de lesión y van a intentarlo reparar. Y esto ocurre, insisto, espontáneamente. De ahí que desde hace tiempo se piense que se pueda hacer incluso un trasplante de precursores de oligodendrocitos para poder remielinizar por lo menos parte de la lesión. Sin embargo, hay una serie de grupos que no pensamos que sea absolutamente necesario recurrir al trasplante, porque en la esclerosis múltiple lo que nos encontramos es más o menos esta historia que les voy a contar. Inicialmente hay una lesión activa, relativamente pequeña, donde hay una muerte de un número relativamente pequeño de oligodendrocitos, una pérdida relativamente pequeña de mielina, algunos axones están desnudos y están representados con esas líneas punteadas y esa lesión la denominamos activa porque tiene un infiltrado inflamatorio presente como tal, es decir, microglía activada, macrófagos, linfocitos T, que son los que han atacado a esos oligodendrocitos y han matado a esa mielina. Esta placa relativamente pequeña puede tener dos tipos de evolución. Una es que los precursores de oligodendrocitos locales y los que pueden reclutarse de alrededor de las zonas más vecinas del cerebro reaccionen lo suficiente como para llegar, colonizar esa placa, diferenciarse y remielinizar al menos en parte esa zona de lesión. Teniendo en cuenta que la reposición de aproximadamente un 12% de la mielina pérdida puede hacer cambiar significativamente los síntomas presentes anteriormente en un paciente. Es decir, con relativamente poca mielina que se reponga, podemos encontrarnos con una placa de sombra que haga que ese síntoma que tiene ese paciente por la localización de la lesión remita o desaparezca incluso. Este es un tipo de evolución y es el tipo de evolución ideal y es el que ocurre espontáneamente en muchas partes del cerebro o en muchas ocasiones. Pero puede también que esa placa inicialmente se cronifique, aumente de tamaño, disminuya parte del infiltrado inflamatorio aunque en el centro todavía tenga algo pero sobre todo sea alrededor de esa placa lo que denominamos una placa crónicoactiva donde aparezca un infiltrado inflamatorio cierto y los precursores de oligodendrocitos sean capaces de remielinizar algo. No remielinizan ya el centro sino que remielinizan solo esa periferia y esa placa a su vez se puede inactivar y cronificar mucho más crecer más tiempo más en el tiempo y en el espacio y producir una lesión necrótica con una astrogliosis reactiva donde ya prácticamente no habría nada que hacer. Si queremos potenciar la remielinización espontánea tendríamos que hacerlo antes de que las placas se cronifiquen e intentar tratar esas lesiones activas para intentar potenciar el que la mayoría de ellas pasen a ser placas de sombra o haya una mayor remielinización espontánea de la que ocurre por parte del paciente estimulando con determinados fármacos. Hace no muchos años apenas cuatro años nuestro grupo fue el primer en identificar precursores de oligodendrocitos diferentes diferentes poblaciones de ellos en el cerebro adulto del humano y vimos que la mayoría de los que acudían a las placas de lesión eran precursores de oligodendrocitos que expresaban un receptor el receptor FGFR1 que es un receptor entre otras cosas de factor de crecimiento fibroblástico. Era la primera vez que veíamos e insisto sólo esos precursores digamos que expresaban este receptor eran capaces de responder a las señales espontáneas de remielinización de las placas de lesión y por tanto acudir para intentar reponer el dedo. Poco tiempo después lo que nos encontramos es un escenario humano en el que apenas son media docena de señales químicas las que se han identificado hasta ahora y ahí tienen ustedes en un código fácil de verde y rojo para identificar aquellas que serían señales promielinizantes de aquellas que serían señales que estarían inhibiendo la remielinización espontánea donde podemos ver que realmente favoreciendo aquellas señales verdes sobre todo en las placas activas y antes de que se cronifiquen insistimos e inhibiendo las señales que ponemos ahí en rojo podríamos intentar pensar en desarrollo de nuevos fármacos. Hasta ahora insisto no son muchas señales las que se han identificado pero algunas de ellas podrían abrirnos muchos caminos en un futuro. Nosotros hemos identificado claramente el FGF2 o el factor de crecimiento fibroelástico de tipo 2 también hay otros grupos en Estados Unidos que han identificado el Sonic Hedgehog y estas dos señales serían muy promielinizantes mientras que señales antimielinizantes serían por ejemplo la nosmina 1 que es una proteína de matriz extracelular. ¿Qué hacemos nosotros? Después de una serie de estudios in vitro que hemos realizado con precursores de oligodendrocitos de diferentes especies durante el desarrollo en el adulto etcétera hemos mirado también qué ocurre con los precursores de oligodendrocitos que aislamos del cerebro humano. Esas muestras humanas son muy valiosas no son muy frecuentes hay que tratarlas de una forma muy particular pero en nuestras manos conseguimos obtener un número suficiente de células como para plantearnos este tipo de ensayos funcionales y vemos que cuando colocamos FGF2 en el medio nos encontramos con que hay una mayor migración de precursores de oligodendrocitos y por tanto tenemos que entender que también para los precursores de oligodendrocitos del humano adulto como los de un paciente como los de cualquier persona sana los que hay en el cerebro adulto resulta que esta señal sería también una señal favorecedora de la remuneración pero no siempre ocurre lo mismo y no todo el tipo de estudio nos vale de ahí que hagamos mucho hincapié en la heterogeneidad de esta población celular los precursores de oligodendrocitos y ahí tienen una tabla que es el estado actual de la investigación de nuestro grupo acerca de estas dos moléculas el FGF2 y la nosmina 1 vemos que los efectos no siempre son constantes dependiendo de la edad dependiendo de la especie incluso a veces dependiendo de la localización dentro del sistema nervioso que elijamos el efecto no va a ser siempre el mismo por eso nosotros preconizamos que es muy importante el poder probar los fármacos futuros que vayan a salir o incluso los actuales como veremos después que están ya disponibles en esa población que es lo más fisiológica posible que podemos disponer de ella es decir precursores de oligodendrocitos que aislemos de cerebros de pacientes que tienen otro tipo de lesiones y por los que han tenido que sufrir una intervención neuroquirúrgica esto es una una tarea muy complicada que la hacemos muy pocos grupos en el mundo donde somos bastante pioneros y que es básicamente lo que ha identificado la fundación Gaem como lo más importante que podemos hacer desde el punto de vista biomédico para potenciar la reeminización espontánea con ello lo que estamos diciendo es que antes de que sea demasiado tarde cuando las lesiones son todavía agudas y todavía hay una serie de factores inductores que el propio infiltrado inflamatorio está induciendo en esas lesiones es donde tenemos que actuar antes de que esa señal esa señal se agoten las lesiones se cronifiquen y aparezcan una serie de factores inhibidores de esa posible reeminización espontánea El protocolo para aislar esos precursores de oligodendrocitos de las muestras de cerebro adulto que desarrollamos en el laboratorio es el que nos permitió básicamente el poder hacer este tipo de abordajes y de estudios porque si bien es un protocolo que para muestras de precursores de oligodendrocitos durante el desarrollo da un resultado similar a otros que ya están publicados es cuando nos vamos a cerebros adultos de ratón o de rata y sobre todo a muestras humanas donde obtenemos entre 7 y 30 veces más precursores de oligodendrocitos que otros protocolos disponibles Este arma técnica es la que nos permitió el hacer este abordaje y hoy en día una de las cosas que queremos ver es comprobar cuál es el efecto de determinadas moléculas frente a estos precursores de oligodendrocitos que aislamos de las muestras de los pacientes con respecto de oligodendrocitos que sí se están publicando datos y que se derivan a partir de células embrionarias humanas o de células inducidas a fibroblastos inducidos o las IPS cells que habrán escuchado ustedes del premio Nobel yamanaka Estas células tienen un origen muy diverso no son en principio células maduras no son células que existan en muchos casos en un organismo adulto y por tanto como hay que modificarlas de alguna forma no sabemos si el precursor de oligodendrocitos que obtengamos de ellas va a ser un precursor de oligodendrocitos igual que el que tenemos fisiológicamente en nuestro cerebro a los 20 a los 30 a los 40 a los 50 años de edad esto es algo muy importante que falta por hacer y que nosotros querríamos abordar de forma inmediata es un estudio complicado muy costoso pero que es absolutamente fundamental para saber si podemos extender esas otras plataformas celulares a los estudios preclínicos y hacer un desbroce general de nuevas moléculas en un futuro o realmente tenemos que pasar sí o sí por este estudio mucho más complicado utilizando los precursores de oligodendrocitos que aislamos de las muestras de neurocirugía en el laboratorio también estamos investigando algunos de los agentes que promueven la remineralización espontánea y hace unos años en colaboración con otros grupos del CSIC que diseñan fármacos específicos vimos que los precursores de oligodendrocitos expresaban todos ellos fosfodiesterasa estas enzimas son de varios tipos se expresan más fosfodiesterasa 4 pero también fosfodiesterasa 7 y a través de ellas podemos cambiar la estructura metabólica de estas células y estos grupos de investigación lo que hicieron fue diseñar inhibidores específicos de nombres todavía preindustriales TC 3.6 VP 1.15 VP 3.15 que lo que hacen es sin inmortalizar estas células es decir sin convertirlas en potencialmente cancerígenas mejorar de entrada su supervivencia activando diversas vías de señalización intracelular y sobre todo favorecer la formación de oligodendrocitos mielinizantes in vitro esto es muy importante porque lo hemos probado no solo en precursores de oligodendrocitos de roedores y de diferentes edades de los roedores sino que también lo hemos comprobado con los precursores de oligodendrocitos que aislamos de las muestras neuroquirúrgicas de pacientes y es el primer trabajo que se ha realizado con ese tipo celular sin modificar de ninguna forma sin manipular de ninguna forma y es más importante aún cuando inhibidores naturales de la fosfodiesterasa hay en el café en el cacao o en el té por ejemplo y estos fármacos que ha diseñado este grupo de Madrid son básicamente fármacos que mejoran el potencial farmacológico sin tener efectos secundarios que es muy importante para la posibilidad de utilizarlos en ensayos clínicos que sería una de las cosas que estamos potenciando concretamente para alguno de estos inhibidores con los estudios más recientes que hacemos la comunidad científica está pidiendo una serie de datos también en vivo en modelos animales los estamos intentando publicar ahora y con ello querríamos pasar a esos ensayos clínicos por tanto en nuestro grupo nos centraríamos en promover la reminización espontánea con estos dos tipos de estudios por un lado nuevas moléculas que veamos que pueden promover la reminización espontánea lo vemos in vitro lo intentamos ver también en los precursores de oligodendrocitos humanos como podría ser el FGF2 o el Sonic Hedgehog y antagonizar aquellas señales que identificamos como negativas como podría ser por ejemplo la nosmina 1 y también algunos otros fármacos específicamente diseñados para sin grandes efectos secundarios que pudiéramos pensar en pasar los ensayos clínicos como son los inhibidores selectivos de fosfodiesterasa 7 con ello lo que estaríamos haciendo es añadir una nueva forma de tratar la escleosis múltiple por primera vez pensar en tratamientos remielinizantes promielinizantes reparadores del daño y reponer de alguna forma los oligodendrocitos muertos y lo haríamos con esos factores de crecimiento de los que hemos hablado el FGF2 el Sonic Hedgehog inhibiendo algunas otras moléculas o bien potenciando o inhibiendo la fosfodiesterasa 7 como hemos dicho antes con estos fármacos nuevos esto es algo bastante novedoso insisto hasta la fecha los únicos datos que hay de esos anticuerpos humanizados o de la clemastina o del antilingo 1 se han realizado solo en ensayos in vitro con precursores de oligodendrocitos de rata o de ratón y normalmente posnatales muy tempranos sabemos que hay una heterogeneidad de este grupo celular y por tanto nosotros lo que hacemos es no solo limitarnos a esos estudios sino que cuando identificamos una molécula de interés la probamos también en esas muestras tan difíciles de conseguir y tan difíciles de tratar como son los precursores de oligodendrocitos que aislamos de las muestras humanas de pacientes neuroquirúrgicos y solo cuando los hemos comprobado hay en las condiciones lo más fisiológicas posibles de esos precursores de oligodendrocitos que un paciente tiene o que una persona sana tiene es cuando queremos pensar que deberíamos pasar a un ensayo clínico como resumen y para que se lo lleven ustedes a casa creemos que ha llegado el momento de desarrollar y ensayar terapias neuroregenerativas y neuroreparadoras en la esclerosis múltiple terapias que podrían ser aplicables también a otras enfermedades desmilinizantes es conveniente comprobar los efectos de las terapias actualmente existentes de todos esos inmunomoduradores que hay en la clínica en los precursores de oligodendrocitos endógenos para ver qué pasa con la capacidad de reminización hay algún estudio que empieza a salir y habría que hacerse de una forma mucho más fina ir recurriendo a los precursores de oligodendrocitos humanos para saber qué está pasando cuando estamos dando estos fármacos que son buenos para modificar el curso evolutivo de la enfermedad y todo ello insistimos lo tenemos que hacer así como los nuevos tratamientos que pudieran salir probarse siempre en los precursores de oligodendrocitos humanos aislados de un cerebro adulto por una que ha tenido que ir a hacerse una intervención del tipo que sea porque esa es la condición más fisiológicamente posible la más fisiológica posible que tenemos hasta ahora y así evitaríamos los posibles efectos falsos positivos o falsos negativos que nos dé la heterogeneidad de los precursores de oligodendrocitos no es lo mismo trabajar con precursores de oligodendrocitos humanos que de roedores no es lo mismo a veces trabajar incluso con precursores de oligodendrocitos que aíslemos de diferentes zonas del sistema nervioso central no es lo mismo la edad de esos precursores de oligodendrocitos no es lo mismo que utilicemos un cerebro humano adulto que el de un roedor adulto o que el del roedor sea posnatal o embrionario y también tenemos que ver la heterogeneidad con respecto de la respuesta a esas propiedades funcionales o a esas moléculas durante la vida de una misma célula no siempre la respuesta va a ser igual va a haber fases como hay otro tipo de fases en la fisiología de esas células y hay que estudiarlo bien y otra cosa que tenemos que ver también es comprobar antes de basarnos solo en estudios de precursores de oligodendrocitos inducidos a partir de células madre embrionarias o a partir de células inducidas antes de saber si estas precursores de oligodendrocitos inducidos los podemos utilizar como piedra de toque para todos estos estudios tendríamos que saber cuál es la fisiología de lo más cercano a lo que tiene un paciente disponible y ya reaccionando en condición desminimizante como son los precursores de oligodendrocitos que aislamos de las muestras neuroquirúrgicas de pacientes insusto y perdonen la insistencia todo ello lo hacemos en el grupo de neurobiología del desarrollo que está ahora mismo en el instituto Cajal con parte del grupo en el hospital nacional de parapléjicos una serie de colaboradores en las entidades financiadoras que a pesar de que no es el mejor momento para la ciencia desde el punto de vista financiero pues estamos consiguiendo apoyo y este es el proyecto que ha identificado la fundación GAEM como más importante desde el punto de vista biomédico de lo que podemos ofrecerles muchas gracias gracias